Ante la denuncia por robo en la Escuela Primaria Francisco I. Madero en El Orito, la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Zacatecas, encabezada por Gustavo Serrano Osornio, ha activado el programa de acreditación de veladores, en el cual se verifica que el velador no cuente con antecedentes penales, reconociendo su confiabilidad para entonces mantener contacto directo con ellos al momento que se presente algún incidente en las colonias de la capital zacatecana. Actualmente, la Secretaría se encuentra trabajando con 120 veladores acreditados, quienes vigilan los alrededores de las escuelas durante la época vacacional, cuando éstas se encuentran vacías y suelen ser el blanco perfecto de los asaltantes. De igual forma, rondan por cada una de las calles de la colonia bajo su supervisión, cuidando tanto la escasa habitación como los locales, recibiendo como sueldo la cuota voluntaria de los vecinos. Una solución inmediata más no definitiva. Algunos directivos nos han intentado dar las llaves de la escuela para mandar un elemento de guardia, lo que es prácticamente imposible, señaló Serrano Osornio. Nosotros estamos implementando un programa, hay un grupo de veladores dentro de la capital, entonces lo que nosotros tenemos más próximo y más inmediato es que cada uno de estos veladores en cada una de las colonias se acerque con el director de la escuela, se ponga sus órdenes y esto no le generará un costo a las escuelas, simplemente los veladores, ellos trabajan por una cooperación voluntaria con la colonia. Si pudieran tener o llegar a algún acuerdo con los directivos de las escuelas, con una cooperación voluntaria, puedan estar un poquito más atentos a las escuelas, pues eso nos resultaría una solución inmediata, aunque no definitiva. Algunos directivos van, nos solicitan, incluso nos han intentado dar las llaves de la escuela para que nosotros mandemos a un elemento, pero eso actualmente es prácticamente imposible. Los veladores tienen contacto directo con las unidades y con los comandantes de Turco. En cuanto ellos observan algo anómalo, se comunican de forma inmediata y gracias a ellos también se han logrado muy buenas detenciones, porque se dan cuenta cuando se están abriendo un local, cuando alguien se está metiendo a alguna casa, cuando se están abriendo algún vehículo, incluso muchos de ellos se han atrevido a tratar de detener a los delincuentes y en ese momento han sufrido lesiones y todo, pero son muy efectivos los veladores. Es lo que históricamente ha sido el velador de barrio, nosotros lo respaldamos de qué forma, verificamos que ese velador no tenga antecedentes penales, sea una persona confiable, les damos una acreditación, una credencial por parte del municipio, pero el municipio no les paga, únicamente ellos lo que ganan, lo ganan de las colonias. Nosotros vamos a la colonia, se los presentamos, regularmente ya llevan años en esas colonias, cuando otras colonias se quieren sumar al programa, buscamos alguno, a veces son hasta mismos familiares de los veladores, hacemos el proceso de acreditación y si acreditan los presentamos también. Por otro lado, señaló que a la semana se reciben 68 denuncias en promedio por violencia contra las mujeres, de las cuales se logran de 3 a 4 detenciones gracias a las denuncias directas que presenta la víctima, ya que en la mayoría de los casos estas suelen ser interpuestas por vecinos o personas cercanas a ellas, por lo que llegar a los hechos no se le permite el acceso a los elementos policíacos, sin embargo, policía de género identifica los puntos de riesgo y se encuentra el pendiente para cuando vuelva a presentarse algún incidente a actuar a la brevedad. En lo que va del año se han realizado 90 detenciones, donde el agresor se pone a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quien publica una alerta y lleva a cabo las medidas preventivas necesarias, así como la asesoría jurídica y psicológica para la víctima y finalmente la detención. Por semana, las denuncias, no solo de las mujeres, sino de las personas que nos percatamos que las mujeres están siendo violentadas, habíamos tenido un promedio más o menos semanal de 68 denuncias a la semana. De esas 68 denuncias, generalmente logramos tres o cuatro detenciones, que son cuando la mujer ya está denunciando de forma directa. El resto de las denuncias las hacen los vecinos o los que están en la parada de camión que están percatando que están golpeando a una mujer, pero desafortunadamente cuando llegamos, a veces ya no nos dejan ingresar al domicilio. Si no nos dejan ingresar la misma mujer, pues no podemos hacer mucho. Estamos muy al pendiente, las muchachas están sondeando. Ya una vez que identificamos los puntos, Policía de Género está dando rondines cotidianos para cuando se vuelva a presentar la situación, estemos más cerca y podamos acudir y auxiliar a las mujeres. Hemos tenido cerca de 90 detenciones ya en lo que va del año. Son detenciones muy buenas. Son 90 mujeres que ya, digamos, hemos salvado prácticamente. Durante la primera semana de diciembre, las llamadas de emergencia por parte de mujeres disminuyeron a 45, por lo que la Secretaría ha observado que los puntos donde se presentan las agresiones son los mismos y debido a las detenciones realizadas, este delito ha ido en decremento. Entonces, esta semana, gratamente esta semana que pasó, las llamadas bajaron a 45 llamadas, que ya es bastante. Lo que nosotros hemos estudiado y visto es que regularmente los puntos de donde son las denuncias son los mismos, los mismos, los mismos. Entonces, me habla de que las detenciones de los agresores que hemos tenido han bajado ese tipo de reportes. Gracias. 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 Gracias.